Hola a todos, mi nombre es Eduardo Ocaña. Vamos a resolver algunos ejercicios sobre fracciones como parte de la preparación para la evaluación parcial. He traído una suma de fracciones y una resta. Bien, para resolver estos ejercicios, primero tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo es 30, porque el 10 es múltiplo de 5, entonces solamente tengo que encontrar un múltiplo entre 3 y 10, que es 30. Encuentro las fracciones equivalentes. Divido 30 para 5, a 6, por 4, 24. Más 30 para 3, a 10, por 1, 10. Más 30 para 10, a 3, por 3, 9. Ahora sumo 24 más 10, 34 más 9, 43 sobre 30. En este momento, si es posible, se simplifica, pero en este caso no es posible simplificar. Aquí hay que recordar que cuando es suma no se puede simplificar al inicio, solamente se simplifica al final si es que se puede. La resta se resuelve de una forma similar a la suma, sino que en lugar de sumar, ahora vamos a restar. Primero, encuentro el mínimo común múltiplo de los denominadores. 8 es múltiplo de 4, el 8 contiene al 4, de manera que tengo que buscar un múltiplo común entre 3 y 8. En este caso, 24. Ahora divido 24 para 3, a 8, por 8, 64. Menos 24 para 4, a 6, por 3, 18. 8, menos otra vez, 24 para 8, a 3, por 5, 15. Resuelvo esto. 64 menos 18. Estas operaciones las puedo hacer aparte. 64 menos 18, 8 para llegar a 14, 6. Llevo 1, se transforma en 2, 6 menos 2, 4. Tengo 46. A 46 le resto 15 y obtengo 6 menos 5, 1, 4 menos 1, 3, 31. El resultado, 31, 24. Y esta fracción tampoco se puede simplificar porque el 31 es número primo. Ahora voy a resolver una multiplicación y una división de fracciones. Para resolver la multiplicación de fracciones, puedo multiplicar los numeradores y los denominadores. Esa es una forma de resolver, ver, pero me van a quedar cifras grandes. Antes de multiplicar, yo puedo también simplificar para de esa manera trabajar con cifras más pequeñas. Entonces, primero simplifico, quinta uno, quinta uno, quinta uno, mitad cuatro, mitad cinco. Ya no puedo simplificar nada más y ahora sí, multiplico lo que me quedó. 4 por 4, 16, por 1, 16. Sobre 3 por 1, 3, por 5, 15. Me queda 16 quinceavos. Si yo multiplicaba primero y luego simplificaba, iba a obtener el mismo resultado, pero iban a ser cifras más grandes que después iba a tener que simplificar. Por eso es más sencillo primero simplificar y después multiplicar. La división de fracciones, primero tengo que transformarla en una multiplicación invirtiendo la segunda fracción de la siguiente forma. 14 décimos por invierto la fracción y ahora ya tengo una multiplicación. De nuevo, puedo multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores y después simplificar o simplificar primero. Voy a simplificar primero para trabajar con cifras más pequeñas. Mitad dos, mitad cinco, la séptima dos, séptima tres. Dos por dos, cuatro y abajo cinco por tres, quince. Cuatro quinceavos. Ya esta fracción no se la puede simplificar. Calcula qué fracción representa la mitad de la cuarta parte. Resolviendo esto gráficamente. Dibujo un rectángulo que me va a representar un entero y lo divido en cuatro partes. De manera que esto es la cuarta parte. Esa es la cuarta parte. Y me piden cuál es la mitad de la cuarta parte. De manera que esto yo divido en dos partes. Esto es la cuarta parte. La mitad de la cuarta parte es esto de aquí. ¿Qué fracción representa la mitad de la cuarta parte? Puedo observar claramente que es un octavo. Eso gráficamente. Y analíticamente puedo hacerlo de esta manera. La mitad es un medio de la cuarta parte. La mitad de la cuarta parte y resuelvo uno por uno, uno y cuatro por dos, ocho. La mitad de la cuarta parte es un octavo. Otro ejercicio parecido, un tercio de un quinto. Dibujo el rectángulo que me va a representar el entero. Lo divido en cinco partes. Sombreo un quinto, una parte. Esto es un quinto. Y luego me dice un tercio de un quinto. Un tercio de un quinto. Así que divido en tres partes. Y cojo una parte. Esto es un tercio de un quinto gráficamente. Y puedo observar que es un quinceavo. Analíticamente lo resuelvo de esta manera. Un tercio de un quinto. Multiplico. Uno por uno, uno. Cinco por tres, quince. Un quinceavo. Un depósito contiene ciento cincuenta litros de agua. Se consumen los dos tercios de su contenido. ¿Cuántos litros de agua quedan? Para resolver el problema es importante hacer un gráfico porque un gráfico nos va a ayudar a comprender mejor la situación. Dibujo aquí un rectángulo que me va a representar el tanque. Y me dice que este tanque contiene ciento cincuenta litros. Ciento cincuenta litros. De los cuales se consumen dos tercios de su contenido. Lo divido en tres partes. Y esto dos tercios es lo que se consume. Y esto es la parte que me queda. Y me preguntan cuántos litros de agua quedan. Bueno, hay dos formas de resolver esto. Primera forma, calculo cuánto se consumieron y después hago la resta para saber cuánto me quedó. O puedo directamente calcular la fracción que me quedó. La fracción que me quedó es un tercio de ciento cincuenta litros. Es una multiplicación. Puedo simplificar. Tercera uno. Tercera cincuenta. Cincuenta litros es la cantidad de agua que queda. En un frasco de jarabe caben tres octavos de litro. ¿Cuántos frascos se pueden llenar con cuatro litros y medio de jarabe? Para resolver este problema, nuevamente voy a hacer primero un gráfico. Aquí tengo los cuatro y medio litros de jarabe. Que los voy a dividir en envases de tres octavos de litro. De tres octavos de litro. Como vemos, es un problema de repartición. Es decir, que voy a tener que dividir. Pero, como la división no es conmutativa, hay que tener cuidado con determinar cuál es el dividendo y cuál es el divisor. El dividendo es lo que yo tengo. Lo que yo voy a repartir. Y el divisor es en cuántas partes lo voy a repartir. Bien. Entonces, en este caso, el dividendo es cuatro enteros, un medio litro. Y tengo que dividir para tres octavos. Para hacer esta división, el número mixto, tengo que llevarlo a fracción y luego transformo en una multiplicación. Cuatro por dos, ocho, más uno, nueve medios. Por, invierto, como vimos en el ejercicio de división, que para transformar la división en multiplicación, invierto la segunda fracción. Ocho tercios. Ahora sí, puedo multiplicar o simplificar antes de multiplicar. Primero simplifico. Tercera uno, tercera tres, mitad uno, mitad cuatro. Tres por cuatro, doce. En el denominador, uno por uno, uno. Entonces, doce sobre uno, que es doce. Es decir, que puedo llenar doce frascos de tres octavos del litro. Gracias por su atención. Que tengan suerte en la evaluación parcial. Gracias. 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 Gracias.